...momentos culminantes de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan. Las cinco finalistas comienzan la última etapa de la competencia. Las puntuaciones de las cinco están en cero. Las candidatas serán evaluadas dos veces. En la pregunta final y en su última pasarela. Dos momentos muy importantes que lo definirán todo. En esta ronda todas responderán la misma pregunta. El jurado evaluará coherencia y autenticidad de la respuesta... ...y también la capacidad de impactar y de inspirar con sus mensajes. Una vez la candidata sea llamada para contestar... ...deben acercarse y tienen también 30 segundos para responder la pregunta. El sonido... ...indicará que su tiempo para contestar ha terminado. Mientras demás finalistas se mantendrán en su posición... ...y se colocarán audífonos que cancelarán el sonido exterior... ...evitando que escuchen la pregunta y la respuesta de la candidata en turno. No se diga más. Comenzamos con la ronda de la pregunta final... ...del Top 5 de Miss Universe Puerto Rico 2023. ...y tengo en mis manos el sobre con la pregunta. Vamos a comenzar esta ronda contigo, Miss Isabela. Miss Isabela. Miss Isabela. ¡Buenas noches nuevamente, Isabela! La pregunta final... ...todavía no te la voy a hacer porque faltan los audífonos de Río Grande. Río Grande. No tengan miedo. No tengan miedo. Vamos a hacer una prueba. San Lorenzo. Toa Baja. Río Grande. Patillas. Ok. Ahora sí. La pregunta final es... ...en este momento hay una niña, joven o mujer, viéndote... ...que se siente... ...débil, insuficiente, con miedo a ocupar un espacio y a luchar por su felicidad. Mirando a esa cámara, ¿qué le dirías? Las estrellas brillan en la oscuridad. Le diría a esa niña joven que crea en el poder que habita dentro de ella... ...para dejar una huella en el universo. Solamente hay que abrazar nuestra autenticidad... ...para saber que cada persona en Puerto Rico y en el mundo entero... ...tiene una voz para poder ser un agente de cambio. Gracias. Muchas gracias, Isabela. Le pedimos a Miss San Lorenzo que se acerque a contestar la pregunta. Si uno de los modelos nos ayuda a quitarle los audífonos a San Lorenzo... ...me dice producción que es el turno de Miss Patillas. Adelante, Patillas. Tenemos la pregunta final. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. La pregunta final dice... En este momento hay una niña, joven o mujer, viéndote que se siente débil, insuficiente... ...con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad. Mirando a esa cámara, ¿qué le dirías? Le diría que busque la valentía de buscar ayuda profesional. Nosotros ahora mismo estamos viviendo situaciones en nuestro país... ...que cada vez afectan más nuestra salud mental. En mi pasado yo viví situaciones difíciles relacionadas a la salud mental. Busqué ayuda, me empoderé con distintas herramientas... ...y eso es lo que busco hacer a través de mi organización y mi mensaje... ...para que otras también hagan lo mismo. Así que mi mensaje es ese. Mírate al espejo, busca ayuda e inspírate... ...porque el poder que habita en ti, el universo lo necesita. Muchas gracias, mis Patillas. Llegó el turno... ...de... ...toda baja. Es el turno... ...de toa baja. ...de toa baja. ...toda baja, llegó tu turno. Acércate... ...que tenemos para ti la pregunta final. Ya tus compañeras de Isabela y de Patillas han respondido. ...y quieren preguntarte... ...en este momento hay una niña, joven o mujer viéndote que se siente débil, insuficiente... ...con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad. ...mirando a esa cámara... ...¿qué le dirías? ...he estado en tu lugar. Sé lo que se siente. Que consideren que porque quizás no tiene... ...no cumple con las expectativas de las personas o los estereotipos. Crean que no tienen las cualidades o las capacidades. ...pero quiero decirte que Dios te capacitó y te equipó con todas las cualidades... ...para ser una mujer... ...para ser una mujer exitosa. Cree en ti... ...y conquistarás el mundo. Gracias, Miss Soa Baja. Es el turno de Miss Río Grande. ...en este momento hay una niña, joven o mujer viéndote que se siente débil, insuficiente... ...con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad. Mirando a esa cámara, ¿qué le dirías? Mujer, niña que me escuchas... ...atrévete a definir tu trayecto. A nosotras las mujeres, por mucho tiempo se nos ha tratado de controlar... ...cómo vestir, cómo hablar, cómo vivir nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Mi mensaje hacia ti es, atrévete a escoger tu propio camino... ...y que no te limites por los estándares societales. Gracias. Muchas gracias, Río Grande. Solo queda... ...San Lorenzo. La invitamos... ...a que venga... ...hacia acá... ...a contestar la pregunta... ...final. Buenas noches, nuevamente, San Lorenzo. Buenas noches. La pregunta final dice... ...en este momento hay una niña, joven o mujer... ...viéndote que se siente débil, insuficiente... ...con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad... ...mirando a esa cámara. ¿Qué le dirías? El mundo pertenece a las personas que son capaces de soñar... ...de abrazar sus cualidades... ...de saber que sus rasgos son los que la hacen especial... ...que la vida es una. Estoy yo representando a mi pueblo San Lorenzo... ...soñando en grande... ...abrazando mi sueño de ser Miss Universe Puerto Rico... ...2023... ...y traer la sexta corona a suelo boricua. El tiempo ha culminado, gracias... ...miss San Lorenzo. Ya las cinco finalistas respondieron las preguntas... ...la misma pregunta la respondió cada una. El Comité de Selección está haciendo sus calificaciones. Estefanía, solo queda una evaluación más... ...para que una de ellas se convierta en la sucesora... ...de nuestra Miss Universe Puerto Rico 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!